Hola que tal, mi nombre es Efraín Muñoz, soy Zumba Jammer y vivo aquí en este maravilloso puerto que es Puerto Vallarta estoy ahorita en el Sea Monkey, es un restaurante que está a la orilla del mar, buenísimo, Cristina y César Zumba Jammer también amigos míos, los he traído aquí, es padrísimo vivir en esta ciudad y pues bueno, este es mi primer video de un vlog que pienso hacer, inspirado en la idea de Diane Felkenes Diane Felkenes es una instructora que admiro muchísimo, ¿por qué? porque tiene un choro de conocimiento pero sí, enorme, enorme, o sea, tiene una experiencia increíble y ella ha sido un ejemplo para mí de que se tiene que compartir esa información de una manera u otra, ¿sale? no les voy a informar, no les voy a decir los secretos del sistema de Zumba, no, ni tampoco lo que es exclusivo para los miembros, sí pero lo que sí puedo platicar son pequeños detallitos, pequeños temas que nos pueden hacer mejores instructores día con día tener mejores relaciones entre nosotros, oportunidades de negocios, ideas, o sea, incluso estoy a su disposición si tienen alguna duda, mi correo va a aparecer ahorita en pantalla, me pueden escribir, me pueden preguntar lo que quieran yo con gusto trataré de resolver esas preguntas con hechos, ¿sale? no les voy a inventar nada si no puedo simplemente les voy a decir, no sé, es que eso simplemente no lo sé, pero podríamos investigarlo es como con mi hijo, es padrísimo que te pregunte cosas y te saque de tu zona de confort y ahí tienes que buscar no lo sé, pero vamos a buscarlo en internet, le digo, ¿sale? ok, entonces, bienvenidos y pues vamos a empezar a hablar del primer tema, ok vamos a ponernos serios, no, no es cierto, vamos a platicar sobre todo, ven hay algo que Dayan siempre dice en sus blogs y creo que ha sido lo más importante para mí para crecer en este medio, es no dejes que las actitudes de otras personas afecten tu trabajo, ¿sale? vive y deja vivir, es decir, sí, ok, a lo mejor es normal que veamos ciertas situaciones de otros instructores o que veamos la piratería, que veamos que algunos instructores dicen estar dando Zumba Toning y no tienen la licencia para eso, pero pues son ellos, ¿sale? sí, de un inicio te causa un impacto y un shock que la gente no está haciendo las cosas correctamente pero pues es su decisión y eso no te tiene que afectar a ti tú eso ahí tienes que aprender de lo que están haciendo ellos mal y tú no hacerlo, ¿sale? porque la verdad al final de cuentas lo que va a hablar bien o mal de nosotros es nuestro trabajo, ¿sale? entonces si otras personas quieren estar vendiendo ropa pirata si otras personas quieren estar dando clases de las que no tienen licencia para dar pues, qué triste, ¿no? cada uno de nosotros debe preocuparnos por hacer las cosas correctamente porque hacer las cosas como se deben de hacer nos van a traer paz mental principalmente, ¿sale? podemos engañar al mundo pero no nos podemos engañar a nosotros, ¿sale? nosotros sabemos dentro de nosotros lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal incluso yo no estoy exento de hacer las cosas mal, ¿sale? somos un ser humano y no por eso me quita credibilidad lo que estoy diciendo, ¿sale? muchas veces decimos, este, ¡ay! ¿tú quién eres para venirme a decir esto? bueno, es lo que les digo, o sea, todos somos seres humanos y todos cometemos errores pero pues, en este caso, en este video, si quieres tomar el consejo, tómalo si no, déjalo ir y di, Efaren está loco, no hay problema, ¿sale? este, pero pues si te sirve de algo y crees que a lo mejor algo de lo que estoy diciendo te puede ayudar, pues adelante, tómalo, compártelo si es necesario este, y pues, simplemente lo que te puedo decir a ti, instructor de Zumba que quiere hacer las cosas bien, pues, hacer el bien trae cosas buenas, ¿sale? o sea, aparte de que como te dijo, te va a traer paz mental también, este, vas a sentirte más completo contigo mismo y, este, incluso otras personas lo ven, ¿sale? ven que eres congruente entre lo que dices y lo que haces y eso es valiosísimo en esto, ¿sale? somos, en realidad nuestras mentes son como niños el mensaje es claro no puede decir que estemos diciendo tengan una vida sana y nosotros estar emborrachándonos en los fines de semana o estar fumando, ¿sale? hasta en eso tenemos que ser coherentes si vamos, si vamos a vender en nuestras clases de Zumba Fitness salud, tenemos nosotros que empezar a tener salud en nuestras vidas no podemos hacer lo contrario porque es lo que le digo, sería un mensaje cruzado y la gente se quedaría a ver, no entendí y perdemos credibilidad y por lo tanto la gente deja de creer en nosotros, ¿sale? y es lo más importante, o sea, la credibilidad es algo que se gana con un tiempo y que se pierde en un segundo pregúntenle a Bill Clinton, ¿sale? o sea, después fue la comedia de todos ¿por qué? pues la regó y no lo aceptó, ¿sale? entonces, lo digo, lo repito y no son palabras mías le digo, esto es total inspiración de Diane y las razones por las que lo estoy haciendo es porque ella lo dice en inglés y no hay manera de traducirlo así que si de alguna manera u otra yo veo que Diane pone un tema que creo que es necesario platicarlo y también agregarle mis conocimientos agregarle mi sabor de eso se trata Zumba Firmin, ¿sale? de compartir exactamente lo que vale la pena sin romper las reglas, ¿sale? compartan información compartan lo que la marca les deja compartir y hagamos las cosas bien, ¿sale? bueno, nuevamente ahí aparece en pantalla mi correo electrónico aquí y este y pues bueno, esto es Puerto Vallarta cuando gusten venir aquí estamos a sus órdenes es un hermoso puerto vengan, visítenos vengan a nuestras clases aquí hay muchísimos instructores muy buenos ¿sale? de eso se trata también de tomar clases con otros instructores para tener nuevas ideas nuevas, este tomar nuevos recursos para nuestras clases un saludo y nos vemos próximamente bye